¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo día de partido. Y caray, hoy toca un día de partido, creo que extraordinario, eh. O sea, extraordinario es extraordinario de los buenos. Y bueno, es que ese día, justo en un sábado, con un típico clima londinense, estaba lloviendo, la cancha son de paso natural, entonces estaba toda enlodada. Ya me da un poco de miedo, sobre todo por los tacos, porque aquí la gente usa tacos de metal ya en estas épocas, porque si no te resbalas muchísimo, y ahorita lo saques de metal, van a ver como que, uy, me da un poco de cosa. Pero no sé, pues dije, a ver, a ver qué tal la demás. Había salido el día anterior con unos amigos, había dormido poco, pero dije, venga, nos tocó la mejor cancha de todo Hackney Marshes. Entonces, pues bueno, la verdad es que muy, muy bien, tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y es la primera vez que al fin se graba todo el juego, entonces pude hacer un día de partido hecho y derecho, familia. Y de ahí, bueno, me encomiendo como todos los juegos, y listo para pegarle con todo. Aprocho para decir que, por favor, se suscriban a este canal si no lo han hecho, porque de verdad me vendría muy bien. Bueno, empieza el partido, tranquilo, con todo. La verdad es que me gusta mucho pedir la pelota con el pie, siento que es una de mis fortalezas. Y es algo que la gente aquí no está tan acostumbrada a jugar con el portero. Y les ha costado un poco confiar en mí, pero bueno, poco a poco. No ha pasado nada grave, ha habido un par de jugadas que hay, pero bueno. Bueno, aquí siempre se ponen los tiros de esquina, uno adelante y uno atrás. Y como saben, el tema de la confianza en los centros es algo con lo que he batallado, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver un poquito. Bien, el primer saque de meta, donde, híjole, ahí como que no logro soltar la pierna porque me da miedo resbalarme. También viene esta jugada, donde ahí me di cuenta que los otros jugaban muy, muy bien. Lo hacían, lo hacían bastante decente. Como les digo, juegan bastante conmigo. Bueno, ahí podrán ver como ya se viene la pancita, la panza chilera. Pero bueno, se viene este tiro libre. De esos complejos que son de frente. Bueno, en realidad no pasó más. Ahí mi central le digo, se rifó durísimo. Y luego viene esta jugada, donde me gustó mucho, la verdad. Me gustó mucho. Ahorita van a ver por qué. Me la pasan, recorro hacia la izquierda, recorro bastante. Y veo solo a Fer. Y la verdad es que creo que doy un muy buen pase. En ese momento dije, como, voy muy bien. Porque la jugada casi acaba en gol, ahí vamos a poder ver. O bueno, lo poco que se ve. Hay que ver, ha sido una muy buena asistencia, una muy buena asistencia. Viene aquí otro saque de meta. Y aquí estoy grabando con el teléfono. Me gustaría saber qué opinan. El otro día, yo ya no lo voy a hacer porque murió, pero bueno. Luego aquí pasaron los niñitos. Es bien chistoso ver cómo van pasando los niños. Luego viene esta jugada, donde ahí como que me hablo mal con el defensa. Y bueno, al final salí y la corté. Y bueno, raro. Y después viene esta, donde me viene un centro a las manos. Y después viene esta, que este es un error mío clarísimo. Donde entre que me resbalo y dudo, miren ahí, fumo. ¡Ay! Dudo. Y me viene a regañar muy bien uno de mis Edo, que le he aprendido muchísimo. Fue gol, pero marcaron por el lugar. Miren cómo me ha ido. Ahora se lo agradece. Ese güey de la neta me dio una barbaridad. O sea, tengo que decirse. Esta gente que te empuja, que te empuja. El último partido que se destrozó mi teléfono en el calentamiento que no pude grabar. Bueno, ya les platicaré. Porque viene aquí. No ve el primer gol. ¿No sí? No, no, no. Juega tranquilita. No, tranquila. Ay, ay, ay. Y bueno, ahí salió mi defensa muy, muy bien. Y aquí sí es que viene el primer gol. Ahorita vamos a ver. Veo una jugada por la banda derecha. Donde yo salgo. La verdad es que yo creo que si me quedaba, pudo haber hecho más. Porque me la picó. No se termina de ver. Me la pica. Y sin algo. Me la picó. Y bueno, o sea, definió muy, muy bien. Pero pues esas jugadas de pase filtrada, a lo mejor si lo hubiera esperado en la chica hubiera podido haber sido mejor, ¿no? Acaba el primer tiempo. Se grabaron los 45 minutos completos. Y se viene la segunda mitad. Bueno, la segunda mitad fue, la verdad es que muy, mucho más intensa. Porque los jugadores ya estaban cansados y se abrieron muchas, se abrieron muchos, muchísimos espacios. Ahorita van a ver. Jugaron bastante conmigo, como siempre. Y bueno, lo que pasa, y ahorita veremos, es que empezandito el segundo tiempo sucede esta jugada. Observemosla. Esta no, la que sí. Queda solo contra mí. Creo que hago una buena atajada. Me molesté mucho porque, no sé, había hecho una buena atajada al kill y me había costado como entrar en calor, hacerlo bien. Y nada, creo que había sido una buena mano. Le pegó muy cerca a mí, pero bueno, creo que la saqué bien. Pero bueno, acabo siendo, acabo siendo gol. Así que 2 a 0 a abajo. ¡Coño, güey! ¡Puta madre! Algo que es súper interesante es que aquí la gente no deja muertas las bolas, entonces van a todo. Está muy bien, como que te exige mucho. Está bien, ayuda a estar como completamente concentrado. Y eso luego es que, luego me falla, es cierto. Después viene este centro, les digo, empezó a haber mucho más espacio. Y entre ellos y nosotros estábamos muy cansados. Y bueno, creo que ellos habían estado finiquitando mejor que nosotros. Pero nosotros también estábamos teniendo algunas oportunidades. Ellos tenían, es cierto, que tenían muy buenos jugadores. Muy buenos. Ahí pasaron unos niñitos y ahorita van a verme. Muchas gracias, la verdad. Muy gracioso, la neta. Luego viene esta jugada donde queda solo un poco contra mí. Me la da las manos, tranquilito. Y bueno, salgo jugando rápido. Donde, uff, casi acaba en gol esa jugada también, híjole. Me da mucho coraje. Después viene este tiro donde la verdad es que no le pegó nada mal. Les digo, se están generando muchos, muchos espacios. Luego viene esta jugada donde, creo que estuvo bien. Porque bota la pelota y bueno, salimos tranquilos. La puede haber reventado. Creo que eso tiene que ver mucho, o sea, la calma tiene que ver mucho en el juego con el pie. Así que, si les puedo dar un consejo, mucha calma. Ahí no pararon de saludarme a los niñitos. Muy gracioso, la verdad. Y bueno, después de esto, ahí están los niñitos viendo, muy gracioso. Viene esta jugada. Escúchame, por favor, me da mucha gracia. Mira, al final yo me había vencido, pero bueno, con la pierna la alcancé a sacar. Y estuvo bien, pero me da mucha risa lo de los niños, la verdad. Algo que me gusta mucho de este equipo es como la actitud, la actitud, la actitud. Luego viene esta jugada y yo, ¡ay! Pero bueno, otro tiro de esquina. Por favor, quiero que vean con mucha atención y digan qué hubieran hecho ustedes. La verdad es que, como pasó por debajo de mi central, no vi la bola. Y si hubiera... Uy, está muy bajo el centro. Pero bueno, eso significaba que 3 a 0. Y el partido se seguía abriendo más y más y más. Seguía jugando mucho con el pie. Y viene esta jugada tristísima de Edo. Que bueno, fue mala suerte, Edo es el que les digo que me ha dado mucha confianza. Me exige mucho. Y digo, son cosas que pasan en el fútbol. Y así es como llegamos al 4 a 0. ¡Abajo, caray! ¡Abajo! Pero bueno, no se iba a terminar el partido. Ahí, porque mi querido Luke, quiero que vean con mucha atención la bola ya. Miren dónde la pone. Pinche golazo al ángulo. O sea, yo me acuerdo cuando lo vi, dije como, bro, qué golazo. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, así es como fue terminando la acción. Y así es como terminó el partido. Perdimos 4 a 1. Pero bueno, la verdad es que yo me sentí que jugué cada vez mejor. Me acomodo cada vez mejor en la cancha. Y quiero aprovechar para darles las gracias por ver este video. Por favor, ayúdenme a compartirlo. Y los días de partido, hechos y derechos, están de regreso, familia. Los quiero mucho. Suscríbanse, por favor. Y nada, como siempre, nos vemos la siguiente semana.